Nada, no dijimos, ¿Dijimos Beto? No, bueno, sí dijimos, pero hace ratito cuando dijimos que no queríamos que tú y Pepo y nadie más viera... ¡Miguelito! ¿Viéramos qué? ¿Una película? ¿Una película acaso? ¿Trajiste una película y no nos la quieres enseñar? Ay, este Beto siempre haces cosas... Ya, Beto, párale. ¡Belly! ¡Mande! Oye, es que te quería pedir permiso. ¿Para qué? ¿Vas a salir a la calle? No. ¿Pero por qué, Beli? Porque los niños no se pueden salir solos a la calle, hay mucha inseguridad ahí afuera. ¡Belly, hipócreas! Y ser un niño reprimido porque no me dejan salir a jugar. Pues ni modo, hasta que yo te puedo llevar y ahorita no puede porque está el programa. Nunca puedes, nunca puedes. Beto, en mis tiempos sí nos dejaban salirnos a la calle solos, ¿verdad? Porque vivían al aire libre, todavía no hacían las casas. ¡Ay, creo que no, Beto! En mis tiempos sí nos dejaban salirnos hasta el parque a 10 cuadras. Oye, acá, si no, eran puras haciendas en aquel tiempo. ¡Ay, claro que no, grosero! Pero en la actualidad no los podemos ni dejar salir a la calle a los pobres criaturas, ¿verdad? Era la casa de Adobé, te la comías cuando estabas embarazada. ¡Qué grosero! Bueno, ya sabes, es un trato entre tú y yo, un secreto. Como la canción de Joan Sebastián. Hoy la otra. ¿Qué? Es la de... Es el secreto de amor, secreto, era el secreto. ¿Me están informando que bajó el rating? Ya sabes, Milito, ¿eh? Pico de cera tú también. ¿Pico de qué? De cera. ¿Y cómo? ¿Por qué de cera? Porque si está de cera... Porque se derrite. No, porque la cera se pone dura y ya no puedo sorrir. Tú deberías de tener cara de cera. ¿Por qué? Para que ya no se te hicieran más grietitas y se te quedara dura, 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 dura. Por si no lo sabes, las arrugas hacen que las mujeres nos veamos más interesantes. No, pues ya, ¿qué te queda decir? Pues si ya estás ahí. ¡Qué grosero! ¿Verdad, Milito? Bueno, vente, te invito unas empanadas. Déjalo, ven, ven, ven. El Beto le cae bien gordo que lo dejemos con la duda. Ahí va a estar re intrigoso ver qué tanto viniste a decirme, Beto. Sí, es cierto. No, no es cierto. A mí no me importa lo que hayan dicho. Niños, ¿qué dijo? Oigan. Es que de algo le estaban hablando y yo escuché que dijeron, Beto, ¿quién sabe qué? Yo tengo que ver. ¿Qué será? ¡Hola! Ay, yo soy la Pipiripau. Y aunque no soy muy bonita, ha de ser por misa, por mi chiquitito que me dicen la potranquita. Si me dicen la potranca, Pipiripau. Si me dicen la potranca, Pipiripau. Mírala, mírala, bien segura. Yo soy la mujer que los quiere. Ay, hola, niños. Les mando un beso y un abrazo a todos los niños que nos están viendo desde sus casitas. Oye, Miguelita, mande. Tengo una intriga muy intrigosa que intrigarte a ti también. A ver, dime. Lo que pasa es que ahorita Beli y el Miguelito andan muy sospechosos. ¿Cómo? Sí, andan como que cuchicheando y... Y escuché que dijeron mi nombre, entonces han de estar hablando de mí. Pero lo que no sé es qué dijeron, porque llegué bien tarde y nadie me quiere decir. ¡Qué raro! ¡Qué raro está eso, eh! Sí, yo se alcancé a escuchar qué le dijo. Bueno, Miguelito, entonces es un secreto entre nosotros. ¿Qué será? Pico de cera. Así le dijo. ¿Qué será? ¿Quién sabe? A lo mejor te va a regalar algo. No creo, la Beli es bien coda. No tienes razón. Entonces, ¿qué será? Hola. Hola, muchachos. ¡Ay, ay! ¡Eso me gusta! ¡El paso de la cobra! ¡Ya, ya, ya, ya! Suficiente. ¡Uy! ¿Qué tan haciendo? Es que yo también aburrido. ¿Y me viste cara de payacho o qué? Pero es que también aburrido. Vamos a jugar. Ya, chimila, vamos a resbalarnos en el resbaladelo. Ponimo que nos resbalemos en las escaleras. ¿Por qué no es tan amaldado? Ni, ni, me caen gordos. Ya chivo, ven. Yo estoy intrigada ahorita por algo, hombre, pero... Tengo que averiguar de qué estaban hablando Beli y Miguelito. Sí es cierto. ¡Ah, ya sé! Yo le pregunto a Miguelito. Bueno, aunque Miguelito andaba bien raro desde la casa, ¿eh? ¡Pepo, te comportas, por favor! ¡Tamblin! Ya sé. Miguelito andaba bien sospechoso. Y de repente... Y de repente como que escondía algo, pero no supe qué. No sé, no sé. Algo debe de haber ahí. Este... Yo creo que algún chisme deben de traer que no nos quieren decir. ¡Pepo, ya estate en paz, por favor! Me desespera verte moverte así. Entonces tenemos que averiguar eso. Ya sé. Le voy a hablar a Miguelito. Vámonos a un corte. Ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!